Pero ahora sí me escuchen. ¿Me escuchan? ¡Qué emoción! Ya, gracias. ¡Hola! Hola, hola, vamos a ver el video. ¿Cuál es el video? Soy nueva en este Instagram. Soy nueva, así que si algo no... Hola. Hola. Mi corazón está así de la felicidad. ¿Me oye? Te oigo perfecto. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios también. Un lindo día. Hoy no llovió. Hoy estuvo el sol presente todo el día y con trabajo, con mucho trabajo. Muy contento, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a empezar porque yo tengo tanto que platicar contigo que se me va a ir rápido el tiempo. Bueno, para los que nos están viendo, hola a todos. Qué orgullo, qué alegría para mi alma tener con nosotros a Leandro Taú, un escritor, un economista, un actor, un judío, dice él, moderno, pero judío, que tiene más que todo, todo esto mezclado y una gran gama de conocimiento que está al servicio de nosotros para ayudarnos a sumar, para ayudarnos a hacer este mundo un poquito mejor cada día. Entonces, vamos a escucharlo a él, a ver qué dice, saludar. Hola a todos, me alegra estar acá. Me voy a poner auriculares así no rebote el sonido. Mucha bien, permiso. Estoy muy contento de estar acá con vos, Ulma, y espero que esta conversación que tenemos les sirva a todos y podamos dar y brindar un buen contenido, un buen material para todos. ¿Se me escucha bien? Perfecto, yo te escucho perfecto. Ahora yo no escucho. Yo te escucho, no sé. Auriculares, a ver ahora. Yo te sigo escuchando muy bien. Yo te sigo escuchando muy bien. Espera sin auriculares. Bueno, cuénteme. Mira, les estaba, bueno, no les estaba, les voy a empezar a contar que tú has sido una bendición en mi vida cuando una de las tantas veces que mi matrimonio ha estado ahí raspando la cuerda, te conocimos por medio de las redes sociales y empezamos a hacer tu curso de tu última relación. Casi, casi con un cuchillo obligo a mi marido a que lo haga, ¿verdad? Pero lo hicimos. Y fue de bendición para nuestras vidas y desde ahí para ahora pues estamos acá siguiéndote y coincido con muchos de tus pensamientos, de tus audiolibros, de tu sentir, del propósito, de que no nomás estamos aquí para nosotros, sino para servir, para servir. Y eso da una grande recompensa al corazón. Pero muchas veces este sentir creo que se nos da a nosotros, ¿no? Yo me considero una chavirruca a nosotros los grandes. ¿Cómo podemos nosotros, yo tengo hijos ya de 12 años, ya me lo imagino en 5 años, vivo en Estados Unidos donde esto va tan rápido que en 4 años ya andan con novia, 17 ya traen a su novia embarazada. ¿Cómo yo transmitirle este sentir a nuestros hijos de que las relaciones de pareja no es así, no es toda la ligera, no es todo de juego, que no hay que pensar antes que ver el corazón, hay que pensar cómo es que nosotros podemos impactar positivamente a los jóvenes, más que nadie, porque digo yo, bueno, nosotros que ya tenemos un poquito más de conciencia, nos guiamos por Leandro, pero los que no, que dicen, ay, mi mamá ya va a empezar con su speaker, me dicen. ¿Cómo es que nosotros podemos hacerle para llegar a esa mentalidad de los jóvenes, más que de nada? Es un enorme desafío. Es un enorme desafío porque justo el tema de relaciones de pareja no es muy buena la información que anda dando vueltas en las redes sociales, en la tele, en la película, en el libro, en la revista, hay un libertinaje naturalizado ya, ya hay, se mundanizó el aspecto más sagrado de la vida, digamos, se mundanizó la intimidad, es una tragedia. Hoy, hoy, la, la, no solo la, iba a decir la juventud, pero esto también está en adultos, esto está en todos, que, la gran mayoría, hoy, lo que es una relación de pareja, lo que es la intimidad de la relación de pareja, y mucho de los aspectos que rodean la construcción de una sana relación están transgiversados, la intimidad no la consideran como la unión de dos almas y el aspecto íntimo de una fusión que incluso puede crear vida, sino que es simplemente un medio, es papa frita y Coca-Cola, es placer. El matrimonio, digo matrimonio y hay muchísimas personas que se ofenden, digo matrimonio y hay personas que creen que el matrimonio es algo malo, digo compromiso y hay personas que salen corriendo, no, somos todos libres, está medio raro y me imagino el desafío que tenés como madre no es fácil, no creo que sea fácil en esta época dar buenos ejemplos y ayudar a nuestros hijos para la construcción de sanas relaciones cuando los jóvenes hoy están recibiendo una cantidad de estímulos perversos por todos los ángulos, no es fácil, me parece es un tema muy delicado, me parece es un tema muy importante y me parece ser un tema que debe ser tratado bien desde lo antes posible. Mira, te digo que tengo una experiencia con mi esposo que al principio me daba como vergüenza contarla y no se la quería contar ni a mis hijos ni a conocidos ni a nadie porque sentía que no era de orgullo contarse o que hacía inferior a mi esposo. Yo venía de una relación muy tóxica entonces cuando me encuentro a mi esposo yo me dije no más no más el amor vamos a ver qué tiene este hombre para mí qué quiere ser quiere matrimonio quiere hijos trabaja se droga qué es lo que hay y ya cuando sepa qué es lo que hay me le aviento entonces yo le hacía broma yo nunca me enamoré de ti tú me convenías en la vida le digo yo y ahora que te escucho a ti y digo yo bueno es que así se debe de hacer primero hay que conocer qué me tiene para ofrecer para sumar a mi vida para complementar mi vida para juntos llegar a eso ser que queremos pero lo hacemos al revés los seres humanos vamos y nos enamoramos a lo bruto y después perdonamos tantas cosas que es que yo no sabía o es que yo no quería o es que pensé que iba a cambiar que éramos pensando pensando que iba a cambiar aquello o esto entonces me hacía sentir mal que yo era la que estaba mal que había escogido con la cabeza en vez de con el corazón a mi esposo pero al pasar de los años el amor se vino dando tal como tú dices el corazón siguió a la mente y yo puedo decir que estoy más enamorada de mi marido y tenemos 10 años de matrimonio y que mi marido no es mi matrimonio no es perfecto que no soy un ejemplo pero que me encanta lo que estamos haciendo juntos y no empezó como el cuento de hadas donde hubo un enamoramiento donde me movió el piso no empezó con una lista qué es lo que quiero si me conviene le sigo si no no le sigo porque yo ya vengo muy raspada de todo lo demás entonces como yo poderle decir porque yo le cuento a esta hora que ya no me siento tan mal ni avergonzada y me dicen ay tú estás loca es que eso no se usa cómo yo voy a conocer a alguien no es que ya me gusta es que ya lo quiero dicen y entonces ya se avientan una relación cuando ya les gusta cómo te gusta cómo lo quieres si no es tu novio no es nada tuyo no es que en el trabajo yo ya me enamoré de él o en la escuela pero cómo cómo te enamoraste de él antes de conocerlo no sabes dicen es que tú estás loca y yo quisiera como explicarles mi sentir sin que digan está loca la Zulman está loca no es que ella sí está muy loca y quiere que primero le hagamos una lista lo vamos a ahuyentar dice le digo que yo quiero hijos que quiero casa que quiero trabajar te va el hombre no vuelve nunca es que así debe de ser le digo para qué quieres perder el tiempo y me tratan de loca y digo yo te digo me da vergüenza y ahorita cuando te encuentro digo ay no 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 estoy tan loca debe de haber más gente pensando que no estamos tan locos que en verdad y también eso de una relación no es lo mismo que un noviazgo cómo tú me lo explicarías para que la demás gente me entienda lo que yo quiero explicar por tus palabras me parece brillante el ejemplo que diste me parece que que es acertado no está mal enamorarnos siempre y cuando nos enamoremos voluntariamente que quiere decir elijar quien enamorarnos primero hayamos revisado si es la persona adecuada de quien enamorarnos y luego si es la persona vámonos enamoramos construyamos me parece es una locura no controlar los portales de nuestro templo y enamorarnos de cualquier persona que muchísimas veces una persona no es la persona apropiada que no es nuestra otra mitad y tratar de construir una relación y perder tiempo de sensibilizarnos y generar problemas a la corte y a la larga la pregunta que me haces sobre la diferencia entre el noviazgo y una relación es una muy buena pregunta es una muy muy buena pregunta porque creo que el noviazgo no es una relación de pareja el noviazgo no cumple con los requisitos para definirse como una relación de pareja ¿por qué? porque una relación de pareja se trata todo sobre el otro en una relación de pareja estoy para el otro y con todo lo que implica un desafío así de grande quiere decir ya no dedico mi vida a mí sino que estoy al servicio de algo mucho más grande el otro mi familia mis hijos en un noviazgo la situación es exactamente opuesta en el noviazgo en un noviazgo yo no estoy para el otro en un noviazgo yo estoy para mí es lo opuesto a una relación de pareja el noviazgo ¿por qué? porque en el noviazgo es yo estoy con vos siempre y cuando la pase bien si no la paso bien lo siento hasta acá llegamos voy a buscar otra persona eso es lo opuesto a una relación de pareja cuando una persona se presenta ante otra persona y dice yo estoy acá por mí no por vos lo que se lee por debajo es vos para mí no sos un ser humano vos para mí sos un objeto y te voy a tratar como un objeto que está ahí para satisfacer mis deseos egoístas mis deseos físicos mis deseos emocionales mis deseos psicológicos todo y voy a estar con vos mientras vos como objeto me des el placer que deseo y cuando vos como objeto no me das ese placer que deseo sos un objeto descartable te descarto como un objeto te tiro ya no me interesa voy por el siguiente objeto una persona que trata de presentarse desde ese lugar una relación no está listo o lista para construir una relación de pareja y la muestra es el noviazgo la persona que está de novio que se queda en el noviazgo que es lo no relación de pareja está está dando por sentado que su prioridad es sí mismo o sí misma y no la relación y ahí nos llegamos a la relación porque la relación quiere decir estoy para vos es lo opuesto al egoísmo una relación de pareja por eso es tan difícil también les digo yo que el noviazgo debe durar poco un mes y comprometerse rápido a lo que vamos si vamos a vamos a hacer vida juntos ¿para qué seguir esperando? lo que a mí me confirma que creo yo tener una relación sana de pareja es que si yo regreso el tiempo hago dos cosas me caso con la misma persona y me caso antes ¿para qué perder más tiempo si ya la encontré? entonces hay personas que la gente viene y me cuenta yo no sé para qué me cuenta si no me quieren escuchar que tienen diez años de casada y dice me voy a casar con él porque es un buen partido y si mañana la fortuna le pasa por encima ya no es un buen partido entonces lo vas a quedar ay no ya tenemos diez años juntos y qué tiene si por diez años no se han decidido creo yo que no es el adecuado le digo yo porque diez años de noviazgo y no se han decidido a tomar ese paso creo yo que no es el indicado y ella no, suma pero ya tengo diez años ni modo que lo deje o sea ni modo que lo deje le digo ah es mejor entonces joderte toda la vida le digo jódete pues los cincuenta años que te quedan de vida con esa persona porque ni modo que lo deje o otra persona ay no viene y me dice es que cuando éramos novios me daba todo y ya no me da nada claro que ya no te da nada ya no alcanza ahora tienes que pagar renta comida, luz, agua claro que ya no te da nada porque antes no te tenía que pagar absolutamente nada te invitaba a comer te invitaba a ver y pagaba todo y tú sentías que te da todo ahora juntos ya no es él ya no eres tú son los dos o sea todo lo que está gastando es en los no antes me daba a mí digo es que creo que los seres humanos escogemos desde un principio por motivos equivocados a nuestra pareja lo escogemos mal es también un muy buen punto el que estás tocando creo que es muy importante tener claro si esa es la persona indicada antes de comprometernos y el noviazgo digamos no tendría que ser noviazgo tendría que ser citas salgo con la otra persona no intimo ¿por qué no voy a intimar? porque si llego a intimar ya olvídate que puede ser objetivo con la otra persona pasa a ser subjetivo para toda la vida entonces lo ideal es mantener cierta distancia para poder evaluar si la otra persona es la persona adecuada que la otra persona nos evalúe y y si estamos en la misma página bueno vamos para adelante vamos por adelante completamente el tema es que cuando cuando se hacen las cosas mal desde el principio hay conflictos a ver las personas generalmente no van a la cita para ver si la otra persona es la persona indicada que es la esencia de la cita sino que van para convencer a la otra persona de yo soy el indicado yo soy la indicada y después revisar si sirve o no si son o no y y eso y es un problema eso ¿por qué? porque si yo voy a una cita y en vez de mostrarme por cómo soy por quién soy en vez de hacer eso te trato de convencer de que me elijas no te voy a estar mostrando quién soy voy a estar adaptando mis respuestas y mis palabras a lo que vos decís no voy a estar yendo hacia la verdad voy a estar yendo probablemente voy a estar ocultando la verdad voy a estar mintiendo para convencerte eso no sirve no 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 es un es un problema por eso creo que es importante que antes de involucrarnos idealmente las personas no están en pareja las personas ya están en pareja ya están ya están demasiado involucradas ya viene bien viene bien la educación siempre pero idealmente las personas todavía no están en pareja que entienda bien lo anterior y lo después del compromiso para hacer las cosas bien y no tratar de construir una relación con una persona que no es la persona indicada o tratar de construir la relación sobre cimientos que no son cimientos sanos por ejemplo nombraste el tema del dinero obviamente si te estoy eligiendo porque sos un buen partido que entonces cuando si Dios llega a cambiar la situación económica y Dios decide que no le vaya tan bien ah bueno ahora te dejo entonces eso quiere decir que no te está eligiendo por quien sos te estoy eligiendo porque sos una billetera digamos por lo que tenés porque sos una billetera hay que ser honestos ser honestos y tener las herramientas para elegir bien para construir los cimientos fuertes y también para no destruirnos una vez que está la relación porque cuando está la relación es mucho más difícil es muchísimo más difícil porque ya vivís con otra persona estás estás con otra existencia y si no tenés las buenas herramientas físicas y espirituales vas a estar en conflicto todo el día es muy difícil pero si ya lo escogieron pensando que va a cambiar es que toma mucho pero cuando se case conmigo va a cambiar o es que me engaña pero cuando ya sea mi esposo ya no me va a engañar o es que me grita pero cuando sea mi marido ya no me va a gritar sino si hacemos esa relación y nos casamos o nos juntamos con eso que ya sabíamos desde antes pero pensamos que eso va a pasar cuando estamos casados eso pasa la gente sí cambia cuando se casa o se cambia para peor hay un dicho que un dicho que dice que que él se casa con ella esperando que siempre sea igual y ni bien se casa ella cambia y ella se casa con él esperando que él cambie y él nunca cambia la verdad es que la idea es digamos una buena pregunta antes de elegir casarnos es si esa persona va a ser así toda la vida lo vas a elegir o la vas a elegir toda la vida eso es una buena pregunta hacernos también hay que entender que una vez que nos comprometemos una vez que nos casamos obviamente que existe la posibilidad de divorcio Dios creó la posibilidad de divorcio pero eso tiene que ser una opción que no consideremos y tenemos que tener una buena educación como para prestar atención a lo bueno de nuestra pareja y siempre y cuando lo malo no sea una cuestión grave ¿no? trata de no prestar tanta atención a la falta de nuestra pareja elegir voluntariamente colocar la atención en sus virtudes y no en sus faltas eso va a ayudar a que la relación funcione mejor si nuestra mente la colocamos constantemente en la falta de nuestra pareja va a ser una tortura vamos a estar todo el tiempo mentalmente criticando a nuestra pareja lo que va a hacer que hablemos mal que nos comportemos mal y que en vez de ayudar a que la relación crezca vayamos todos los días perjudicando la relación todos tenemos pequeñas faltas obviamente que el ideal es que ambos estén voluntariamente no solo viendo lo bueno del otro sino haciéndole esfuerzo en forma diaria de cada día ser mejor pareja de cada día estoy ahí para servirte mejor ayudarte mejor y y que todos los días se reafirme esta lección no es fácil pero se puede a mí han pasado personas gracias a Dios que me dicen ¿y tú cómo le haces? cinco hijos diez años de matrimonio y parece que es tu novio no parece que tienes diez años de casado se te ve que le agarras la mano se te ve que le haces un cariñito te abre la puerta como que fue ayer y si es de mucha confianza la gente que me pregunta amigos conocidos les digo es que se estudia para todos o sea si uno quiere hacer un pastel tiene que ir al manual cuánto azúcar y ser una pareja también uno tiene que estudiar le digo todo en esta vida se tiene que estudiar yo yo principalmente más que mi esposo todo lo tenía mal o sea yo no sabía comunicarme con él yo le hablaba y él creía que le gritaba porque en mi casa todos nos gritamos pero para nosotros es normal ¡eh! y nadie lo tomaba mal pero mi esposo viene de imagínense viene de un internado donde tantito levantar la voz pero ¿qué te pasa? ¿por qué me estás gritando? yo no te estoy o sea mi comunicación era mala otra de que también estaba educada de que todo me tiene que hacer el hombre a mí y si te habla no le hables que te busque porque tú ¿por qué te vas a a doblegar tu orgullo? que él no te quiere y no es verdad porque cuando uno se casa digo yo ¿qué importa? lo que queremos es arreglar la situación ¿qué importa quién habló? ¿quién quién buscó a quién? si es para mejorar si se va a arreglar si no va a haber un pleito si no se va a arreglar hay que darlo pero todo esto lo aprendí estudiando o sea ya en la marcha no lo aprendí antes pero bueno o sea que lo hubiera hecho antes entonces yo les digo hay que estudiar y como que me miran y estudiar ser una pareja o sea de verdad este es el consejo que las uno me está dando les digo sí hay muchos aspectos que los hacemos mal la intimidad a veces actuamos por deseo como animales y cuando yo estudié que nosotros también tenemos los deseos pero somos seres humanos que tenemos la capacidad de contener nuestros deseos de manejarlos adecuadamente entonces digo yo wow cuántas cosas que tenía la idea pero errómina de todo entonces es estudiando solamente que yo me pude dar cuenta y ustedes si estudian ahorita hay tantas herramientas como tus videos que tienes muchos gratuitamente en youtube libros frases la biblia habla tanto del matrimonio de la relación en pareja que uno realmente si está interesado como dices tú si es la pareja y vale la pena uno tiene que estudiar pero no está en nuestra cultura estudiar para ser una pareja eso como que nos tendría que haber venido de nacimiento y ahí es muy bueno estás tocando muy buenos temas la verdad estás tocando temas muy poderosos el tema de la educación es un tema es un tema que es número uno y está como ahí abajo en vez de estar número uno qué quiere decir hoy una persona gasta más en su nuevo teléfono y en su nueva televisión y en su nuevo sistema de lo que sea que en educación cuando lo estamos obviamente hablando sobre 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 las relaciones pero esto aplica a todas las áreas de la vida nosotros no aprendemos sabiendo la idea la falsa idea que anda dando vuelta que es una idea egomaníaca peligrosísima de las respuestas están en nosotros es una locura no lo que está en nosotros es un enjambre de traumas de conflictos de no saber cómo hablar no saber cómo pensar no saber cómo comportarse no saber cómo actuar no saber cómo trabajar no saber cómo construir una relación no saber cómo ser buenos padres no saber cómo ser buenos amigos no saber cómo ser buenos ciudadanos y mucho más y si uno quiere realmente alcanzar sus potenciales si una persona realmente quiere en este caso ser una buena pareja y construir una buena familia pero también construir un buen negocio tener una vida saludable etcétera tenemos que tener una muy buena educación y tener una muy buena educación tendría que ser la prioridad de nuestro día y tener una buena educación al mismo tiempo implica implica muchas áreas implica buenas fuentes no malas fuentes porque educarte de malas fuentes lo único que va a hacer es que la persona incremente su confusión significa tiene que asegurarse que sea de buenas fuentes tiene que asegurarse que sea con un buen maestro porque tener un mal maestro por más de que sea una buena fuente te meten problemas y tiene que saber cómo aprender que saber educarnos no es fácil ¿por qué? porque para realmente aprender tenemos que bitul se dice en hebreo que es anulación tenemos que realmente quitar lo que sabemos del medio y permitirnos recibir lo que nos están dando y por un lado hoy muchos se niegan a educarse se niegan a a a invertir en su educación y por otro lado muchísimas veces cuando tienen la posibilidad de educación no están colocando la atención en qué aprender en me voy humildad voy a recibir completamente lo que me están dando sino que la atención la están colocando muchísimas veces en lo que yo ya sabía mi opinión al respecto entonces realmente educarnos es un desafío muy grande es un desafío que debe ser en forma constante practicado y que es el único medio a través del cual podemos mejorar cualquier área de nuestra vida ahora aplicando todo esto a la relación de pareja como muy bien lo señalaste Zulma quiero tener una buena relación tengo que educarme en qué es una buena relación y una buena relación realmente estamos hablando de las educaciones más difíciles porque quiere decir que aprenda la persona a pensar bien y deje de pensar mal que aprenda a utilizar el lenguaje en forma correcta que aprenda a comunicarse bien que aprenda a escuchar bien que aprenda a entender a la otra persona y lograr la empatía cosa que es dificilísimo que aprenda cómo comportarse en forma adecuada y aprenda después sobre áreas como la intimidad el amor la fidelidad el compromiso la felicidad y muchísimas áreas tan importantes para que la relación funcione no es fácil se requiere muchísima educación y es una locura peligrosa que tantas personas crean que simplemente porque siento deseo y emociones de placer tengo las herramientas para construir una relación y me voy a lanzar encima de otra persona porque siento deseo y porque tengo placer para construir una relación y qué es lo que sucede en ese método hoy lo vemos en gran parte del mundo el divorcio es más grande que las relaciones que se mantienen de las que logran comprometerse porque muchísimas personas ni siquiera logran comprometerse y muchísimas otras ni siquiera logran comenzar a construir una relación exacto sí es triste para mí es triste yo tengo yo vengo de una familia que amo que quiero pero venimos de cadenas de muchos muchos divorcios creo que todas mis primas todas están divorciadas mi madre es divorciada la esposa mi suegra es divorciada entonces yo tenía tengo un terror divorciarme y eso de tener un terror es estar muy apegada a mi esposo es estar con una decisión muy fuerte de yo quiero seguir en esto y me dicen ay no te apegues tanto a él porque puede pasar algo malo te puede engañar puede hacer una tragedia y te va la vas a pasar mal le digo yo yo si pasa algo malo yo quiero estar segura que yo hice todo de mi parte y fue decisión de Dios que esto se acabara no la mía yo hice mi parte y pues Dios así quiso que esto terminara pero quiero estar contenta con mi conciencia les digo yo y con esto te digo del apego ¿no? de que me dicen que es malo porque nosotros realmente pasamos mucho tiempo juntos y digo yo lo veo tan beneficioso yo lo veo tan bueno mi esposo gracias a Dios o sea él me dice ¿a poco tu esposo te habla para saber si va a tener break? es que no me está preguntando no me está pidiendo permiso no me quiere consultar porque le interesa mi opinión entonces es de la perspectiva que vemos las cosas porque ay ¿a poco no te vas a poner falda porque a tu esposo no le gusta? no es porque a él no le guste o porque yo sea sube sino que a mí me da gusto darle gusto a él a mí me da felicidad verlo feliz a él porque es que a mí no me cuesta nada de todo el mundo a la persona que yo quiero tener más contenta mi pareja yo paso con él toda mi vida y si Dios quiere toda la que me falta también entonces si hay un conflicto de que es demasiado el apego que es demasiado la obediencia pero no es obediencia no es apego es realmente me interesa su sentir su pensar a él le interesa mi sentir y mi pensar entonces ¿cómo nosotros podemos explicar que el apego tiene esas dos dos caras de ciertamente es malo pero en relaciones de pareja matrimonios creo que es bueno me ha funcionado muy buenos temas Zulma a todos los que están tocando el apego es fundamental una relación sin apego no es una relación una relación sin apego no va a funcionar obviamente que hay que entender el que está hablando primero el que está hablando mal hay que entender desde dónde viene qué es lo que está diciendo y qué es lo que alimenta si es una opinión o si está hablando una verdad son dos cosas distintas no es lo mismo una opinión que una verdad generalmente la persona que habla negativo en forma sobre el apego es una persona que se trató de comprometer con una persona que no estaba comprometida comprometida con con él o ella digamos qué quiere decir trató de construir una relación y construyó una codependencia una locura sufrió estuvo apegado de alguien que no era la persona indicada se rompió el corazón entonces ahora todo está mal no es un ejemplo eso no es un ejemplo a seguir en una relación en una relación de pareja ambos como bien lo estás colocando en tus palabras en el ejemplo que diste ambos estamos deseando satisfacer a nuestra pareja estamos segura seguro que nuestra pareja se sienta completo completa no no nos sentimos felices si nuestra pareja no está feliz no nos sentimos satisfechos si nuestra pareja no está satisfecha y sentimos un apego en forma constante donde si no sentimos a nuestra pareja cerca algo nos falta y eso está hablando de una sana unión de la pareja eso está hablando de una sana relación pero no si hablo de dependencia se me van a volver locos la pregunta no puedes depender de tu pareja eso es una buena relación miremoslo al revés si no podés depender de tu pareja si no podés confiar completamente en tu pareja eso es una buena relación si tu pareja le da lo mismo lo que vos sentís o dejas de sentir lo que te pasa o te deja de pasar eso es una buena relación a ver en mi educación en la educación que recibí la indiferencia es lo opuesto a una relación la indiferencia no habla de una persona que es grande emocionalmente sino que la indiferencia habla de una persona insensibilizada que no tiene las herramientas para conectar sanamente con otro ser humano una persona indiferente no es una pareja eso es un robot una persona humana siente y una persona que siente va a sentir obviamente todo tipo de sentimientos si siente que la relación no está segura se va a sentir amenazado si no se siente en confianza con su pareja lo va a sufrir pero está tan transversada la educación sobre esto que muchísimas me encuentro con este tipo de preguntas tengo miedo de decirle a mi pareja pareja entre comillas pero tengo miedo de decirle a mi pareja que necesito más seguridad porque tengo miedo de que me deje por eso lo que vos estás sintiendo no está mal ¿cómo tenés miedo de transmitir un sentimiento sano? está realmente dada vuelta la situación y mirá el ejemplo también vos recién diste un ejemplo que también me parece que es brillante cuando hablaste sobre la espalda la modestia es la modestia es un valor es un valor realmente muy grande ¿por qué? porque la modestia de lo que habla es yo no me trato como una cosa ¿sí? si yo voy ante una persona y le digo hola no porque tengo todo este dinero tengo todos estos premios he logrado todo esto ¿estoy siendo una persona modesta? no obviamente que no estoy siendo una persona modesta y lo que estoy tratando de hacer cuando cuento mis méritos es que la otra persona no me vea por quien soy sino que me vea por lo que tengo no me vea por mis valores por por lo que soy como ser humano por lo que es mi alma sino que me elija por lo que tengo a nivel del cuerpo es lo mismo si la persona va y muestra su cuerpo y revela partes íntimas de su cuerpo ¿qué es lo que está haciendo? digamos ya hay demasiada hipocresía en el mundo podemos en esta íntima transmisión que sé que lo está hablar honestamente cuando una persona revela parte de su cuerpo lo que está tratando de hacer es despertar al alma animal del otro para que me elija no por quien soy sino como un objeto estoy tratando de que el otro me elija como una cosa y eso es una locura ¿cómo? ¿cómo que me elijan como un objeto? si el otro te elige como un objeto cuando ya no servís como objeto te descarta los dos están equivocados el que elige al otro como un objeto y el que se trata a sí mismo a sí misma como un objeto cuando una persona agarra y dice ¿sabes qué? yo voy a ser modesto primero porque no tengo no soy un objeto a la venta y por otro lado como vos lo pusiste en el ejemplo voy a reservar mi intimidad a mi relación mis lados íntimos a mi pareja eso es algo bellísimo bellísimo y es muy perverso agarrar y decirle a otro ser humano no ¿sabes qué? mostrate al mundo esos son consejos que además de hablar de ignorancia pueden hacer mucho daño pueden destruir relaciones pueden hacer mucho daño en las relaciones decirle eso a alguien en pareja hey mostrate al mundo ¿por qué? es como es como Dios no lo permita pero pero sucede mucho entre jóvenes relajate dale no pasa nada tengamos relaciones ¿qué importa? no es nada ¿cómo no es nada? ¿cómo? digamos si no es nada es que la persona está desensibilizada a un nivel ya grave la intimidad es la unión de los almas la parte más privada del ser humano ¿cómo no es nada? pero sí así así nos encontramos en una gran parte del mundo siento siento a todos esta conversación tocar muy delicados muy polémicos Zulma y creo que estamos tocando temas que sirven sí te digo que otra pregunta que me hago yo misma y tú que sabes más porque tú sabes mucho te voy a preguntar para que me des tu consejo obviamente yo adoro a mi madre ¿verdad? mi madre la honro y es lo más sagrado que tengo mi padre ya murió si no también dijera mi madre mi padre ¿verdad? pero mucha gente me cuestiona ¿no? ¿a poco tener porque tengo 15 años sin ver a mi madre ¿no? yo vivo en Estados Unidos ella vive en México y por cuestiones de todo no la veo pero le digo mientras Dios me la cuide bien y ella esté feliz y ella esté sana yo estoy bien porque yo estoy acá con mi esposo yo no me puedo ir y dejar a mi esposo acá y ir a mi madre porque le digo yo ya soy harina de otro costal ya no sé yo he harina del costal de mi madre pero ya me casé ya estoy acá entonces ah no si mi mamá no vive cerca mi esposo no vive cerca o no se quiere a mi tierra yo no me caso con él o me voy y lo dejo y yo le digo no yo voy a estar donde está mi esposo y Dios permita un día con todos todos podamos estar juntos o vernos o socializar pero mientras no se pueda en mis lugares con mi esposo ¿tú qué crees? ¿estoy en lo correcto o no? Sí en la Torah dice digamos la persona deja su hogar cuando va al hogar de su marido de su esposa y crean su propio hogar lo apropiado ahora es que tu hogar y el hogar de tu marido es el hogar que crearon juntos honrar a nuestros padres y respetar a nuestros padres esto se cumple en vida y en muerte lo digo por lo primero que comentabas sigue el respeto y el honor a nuestros padres y y en la cercanía y en la lejanía hoy si no tienen la posibilidad de vivir cerca y tienen que vivir en dos ciudades distintas bueno son las circunstancias que tocaron gracias a Dios hoy hay internet hay teléfonos hay whatsapp hay zoom hay posibilidad de de hacer pláticas a través de videoconferencias entonces pueden estar cerca aunque haya distancia física lejos digamos la distancia física no garantiza la distancia a nivel de de las almas hay personas que pueden estar viviendo en la misma casa y realmente viven a kilómetros de distancia y hay personas que pueden vivir en dos puntas separadas del mundo y pueden vivir muy cerca sin más allá de la distancia física vos podés tener la cercanía y seguir honrando y respetando a tu madre y y mientras obviamente que tu hogar es con tu marido es un tema muy bueno el que tocaste y quiero decir una cosita más que es muchas veces me encuentro con con preguntas semanalmente trato de responder preguntas a través de las redes sociales y y varias veces me encuentro con con preguntas relacionadas a los padres de no me entiende discuto no acepta lo que viste esa fricción que hay en en ciertas familias es importante entender que con nuestro padre no tenemos que discutir no corresponde que discutamos con nuestro padre no tenemos que convencer a nuestro padre de nuestro punto de vista a nuestro padre tenemos que honrarlos y respetarlos aceptar su visión aprender de ellos si somos personas inteligentes lo que vamos a hacer es aprender de ellos y nosotros tomamos nuestras decisiones pero no no es sano ir a buscar conflicto con los padres no es no es nuestro lugar claro sí estoy totalmente de acuerdo te digo como tú dices yo uso muchas de tus frases así que me las vas a escuchar yo tengo creo que estoy criando una sana autoestima entonces que me vengan y me digan cosas no mueve lo que soy así sea halagos así sea malas como tú estás mal en esto o así sea eres muy buena manejando yo sé que eso es mi punto débil y no soy muy buena manejando me lo podrás decir con todo el amor pero yo sé que es mentira entonces cuando me vienen y me dicen una y otra y otra y otra persona digo quizás será tiempo de cambiar de opinión o de informarme más o educarme más para reafirmar que estoy en lo correcto que estoy en el buen camino porque estoy abierta al cambio estoy abierta a aprender y a modificar lo que no está en mí y mucha gente dice me juzga y me critica y yo digo no yo sé que estoy bien pero quería dejártelo saber porque te digo te considero muy sabio y quería tu opinión para dejar claro a todos que nuestro lugar pues es con nuestra pareja que la Biblia ha escrito esta y que nosotros la persona más importante debe de ser nuestra pareja aunque tengamos a nuestros padres que no se tiene que debilitar el amor por ellos simplemente ya nuestra obligación es diferente y por último porque se nos está acabando el tiempo ya va bastante desde quería una última cosita tú dices que las almas ya nacemos ¿verdad? con nuestra pareja nosotros tenemos predestinada nuestra pareja ¿y qué pasa con esas personas que pasaron años pero años 10, 20, 30, 40 años con una persona equivocada que no era la pareja que terminó allí sus años ya muy muy viejita sola por no haberse dado cuenta a tiempo que era la pareja o haberse dado cuenta pero haber pensado no sé me quedo aquí porque aquí estoy mejor que sola o me quedo aquí porque me conviene o cualquier cosa ¿qué pasa con esas personas que de pronto ya perdieron la esperanza? ¿tú crees que ellas todavía pueden encontrar esa alma que Dios destinó para ellas? yo creo que todos podemos encontrar en nuestra otra mitad de nuestra alma lo que llamamos alma gemela creo que no es obligatorio creo que personas saltean a su alma gemela también en casos de personas que ya están en pareja no siempre creo que estén con la persona equivocada puede pasar que estén con la persona equivocada puede ser que no pase que estén con la persona equivocada también puede pasar que estén con la persona adecuada que estén con su otra mitad pero que no tengan las herramientas para construir bien la relación puede pasar que los dos estén con su pareja digamos cada uno esté con su pareja que sean las personas indicadas pero no al no tener las herramientas de cómo construir bien la relación se tratan con perro y gato digamos hay perros y gatos que se tratan muy bien se tratan mal y hacen cosas que no se deben hacer en la relación y yo tendría mucho cuidado con si es simplemente que no saben cómo construir una relación y de repente pusieron los ojos en otra persona se enamoraron ciegamente y son capaces de destruir no sólo una relación sino una familia porque hay hijos hay muchas personas involucradas y hacer digamos destruir una una familia por seguir un enamoramiento ciego ahí le tengo no sé si es no creo que sea el mejor camino puede ser que tratemos de construir una relación con la persona equivocada puede ser que estemos construyendo la relación con la persona adecuada y no tengamos las herramientas de cómo construir bien la relación antes de tomar decisiones sugiero asegurarnos de estar tomando buenas decisiones esto aplica no sólo a la relación para esto aplica todo en la vida antes de tomar una decisión tengo que asegurarme que sea una buena decisión y una buena decisión no se basa en corazonadas en intuición en opiniones una buena decisión quiere decir que esa decisión no está haciendo algo malo y que está haciendo algo bueno si es una decisión que hago algo que está mal no es una buena decisión ay sí pero lo amo no no si si la decisión está haciendo algo que es danino no es una buena decisión no hay chance de ser una buena decisión una buena decisión no hace algo que sea malo y siempre una buena decisión hace algo que es bueno que es sano que construye son todos cada uno de los temas que tocaste Zulma son temas para una transmisión entera cada uno de esos temas son temas muy interesantes ok sí te digo que que si a mí a mí cuando el momento de hacer click con mi esposo porque yo sinceramente yo me interesé en estudiar pero la relación de pareja y busqué y gracias a Dios que te encontré y encontré tu curso pero el momento en que logré que mi esposo hiciera click conmigo es que yo le dije mira mi amor internamente solamente nos conocemos cada uno de nosotros tú sabes qué es lo que piensas qué es lo que deseas qué es lo que no deseas qué te gusta qué te atrae qué haces bueno qué haces malo qué me daña o qué le daña a otra persona y qué no nadie lo sabe más que uno me podrás mentir todo lo que tú quieras pero tú solo no te puedes mentir tenemos cinco hijos ese pensar ese sentir esa corazón nada esa mente quisieras que la tuvieran tus hijos tú quisieras que todo tu ser interior lo pasara y dijeras tú lo menos que espero de mis hijos es que sean interiormente como yo mi esposo le dio un terror yo no sé qué tanto traía no yo no yo quiero que mis hijos sean buenos hombres eso entonces encárgate interiormente de tú ser eso que tú quieres que sean tus hijos y creo yo que creo mucho muchísimo en la siembra la cosecha que eso se va a dar hay que sembrar todo eso que nosotros queremos pero desde adentro o sea no es de que qué va a creer Zulma que yo soy y demostrármelo no qué tú eres mi amor qué tú eres porque eso muy posiblemente lo van a hacer tus hijos porque eso es lo que sienten eso es lo que ven eso es lo que escuchan entonces es donde él hizo un poquito el cambio y el click de decir en verdad uno se tiene que interesar en ser buena persona no en aparentarse buena persona o en aparentarse en buena pareja sino realmente serlo entonces muchas parejas inclusive viviendo juntas porque a mí me pasó los primeros tres años de mi matrimonio intentamos que nuestra pareja nos vea buena pareja pero por dentro ya me va a venir a pedir cena y ya me va a decir que me tapa y no me va a dar nada el tacaño pero cuando él viene intentamos que nos vean buena pareja pero realmente no lo estamos siendo de corazón no nos interesamos tanto por el otro entonces cuando empezamos a hacer ese cambio de realmente vivir para el otro yo le tomo de la mano a mi esposa y le digo somos una misma carne mi amor somos una misma carne entonces es cuando sucede este cambio y empezamos a construir esto tan lindo que he aprendido contigo una relación realmente de pareja entonces no sé no sé tú que más tengas ya para concluir todo esto para dar consejos porque yo quisiera que todo en el mundo mundial tuviera su pareja y fuéramos felices y gocemos serlo porque podemos gozar de una pareja no de 10 personas que amistades familia mamá dicen si regreso el tiempo no me caso ay no pero con él mismo no y me da una tristeza digo yo ¿por qué? ¿por qué tenemos que ser así? entonces quizás yo no lo sé transmitir tan bonito y tan inteligente como lo haces tú y no logro conectar con ese sentir que tengo yo de la relación en pareja del matrimonio del amor que es uno para el otro no yo para yo ah pues si me da sí sí lo quiero si esto sí no sino yo realmente quiero que mi esposa esté bien que haga lo que le hace feliz y sea yo que lo hace feliz pues más que está mi corazón tú cómo podrías concluir esto para para porque hay tanto divorcio ¿verdad? hay tanto como dices tú ya tú ya ni se casan ya se juntan no funcionaba las que se iban a casar hay tanto que a uno le da tristeza y dice ay qué espera para las nuevas generaciones son todos temas muy 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 interesantes Zulma la vida la vida no es fácil lo sé no es fácil hay muchos desafíos no solo externos sino hay desafíos internos Dios nos está colocando constantemente test pruebas a nivel externo y son pruebas difíciles y y al mismo tiempo por dentro tenemos que lidiar con con realidades que a veces no son fáciles lo sé sin embargo es lo que hay y de nosotros depende que en el Talmud en la Mishnah dice rico es quien está feliz con su porción de nosotros depende que podamos contar la historia bien desde cada uno de los días usarlo lo mejor posible cuando viene un pensamiento negativo hacer el esfuerzo para pensar positivamente cuando vienen ganas de hablar mal no hablar mal sino hacer el esfuerzo de hablar en forma constructiva de servir al otro a través de nuestras palabras de no criticar de no dar palabras que hagan daño de cuidar el corazón del otro de construir una buena vida en este caso una buena relación una buena familia y en nuestros actos lo mismo poder se puede se requiere un inmenso trabajo es necesario entender que no lo vamos a lograr instintivamente lo vamos a lograr los que lo logren a través de muchísimo estudio esfuerzo y trabajo instintivamente a lo que llega a un ser humano es al nivel de un perro y todo bien son muy lindos los perros me crecí con perros no sé si la mejor aspiración para un ser humano es ser un perro el ser humano tiene un potencial divino tiene un potencial de hacer mucho bien en el mundo y tiene que elegir cada uno de nosotros tiene que elegir si este día lo voy a utilizar para mejorar a la porción del mundo que me toca ayudar a mi pareja ayudar a mis hijos ayudar a mi vecino ayudar a mi a mi pueblo a mi comunidad a mi mundo o no voy a ser una piedra más en el camino del mundo cuando digo que se comporta como perro quiere decir me comporto a nivel instintivo hago solo lo que me dice mi instinto y y si hago un bien es puramente de casualidad esperemos que no sea el caso esperemos que todos los seres humanos alcancen su nivel divino a través de mucho estudio a través de mucho esfuerzo a través de mucho trabajo y puede que depende de cada uno es una decisión debida de cada ser humano exactamente entonces concluimos con lo mismo hay que estudiar todo hay que poner mucho de nuestra parte para te digo que robo tus palabras que de nuestra voluntad no falte que digamos fue voluntad de Dios que esto no funcionase fue voluntad de Dios que me separaste fue voluntad de Dios que aquí esté porque yo estoy haciendo mi parte y desapegarnos del resultado hacer nuestra parte y a ver qué pasa estar tranquilos con nuestra conciencia estamos haciendo lo mejor que podemos no estamos dañando a nadie y estamos contribuyendo a que esto sea mejor pero sin el estudio creo que es casi imposible quiero quiero terminar la grabación para que Instagram me la dejen porque si me pasa de 58 minutos me la va a borrar y no quiero que me la ahorre yo les recomiendo muchísimo que tengan tus audiolibros yo soy fanática de estos de los audiolibros me ha venido a salvar más la vida porque ahora leo más porque oigo no leo tienen muchos títulos muy buenos muy económicos y creo yo que muy accesibles a poderlos meterlos en nosotros porque hay que escucharlos podemos estar barriendo trapeando y podemos estar enriqueciendo nuestro nuestro interior con tu sabiduría entonces cuál es donde te pueden encontrar para en Amazon ¿verdad? para los muchísimas gracias si si van a en Amazon los encuentran en Audible los encuentran Audible los encuentran y si no si van a leandrotau.com y ponen libros la sección es leandrotau.com barra libros o apretan ahí en la sección de libros van a encontrar todos los títulos el curso del que hablaste tu última relación que lo encuentran en ultimarelacion.com y y a estudiar hacer el trabajo gracias y gracias a todos y gracias a vos gracias Leandro gracias para mí fue un placer mi corazón estuvo contento todo este rato de poder nos vemos hasta la próxima hasta la próxima gracias gracias